ok es la primera vez que muevo este papel este saben que a lo mejor está hola saludos compré esta bodega aquí la voy a grabar ahorita menos después de la subasta supuestamente tiene como 30 años rentando aquí la señora tenía tres puede comprar una y este de abrile y vamos a ver cómo se ve listos para la misteria se fue súper cara esta bodega como dije la señora tenía tres unidades aquí las otras dos se fueron bien caras una en 5000 la otra se fue en 2000 y algo y esta es tuve que pagar mil dólares por ella este es mucho este ahorita mismo entrar para que vean no me metido ni nada de eso este juntos a ver si nos sale una culebra acá atrás ok no me gusta esto se mira claramente que hay una caminada aquí y este no se mira no se mira tan acá y eso qué será cómo sabe este va a ser un sofá me parece más está tapado y un colchón no es sofá es un sofá viejito sinceramente no se mira tan acá me gusta hablar con la verdad y este ya no se mira están acá pero nunca sabe una de estas cajas posiblemente puede tener algo bueno y ya a lo menos este no pague como cinco mil y como tres mil casi este como los otros este vamos a ver nunca sabe una caja hay que ser positivos una caja puede cambiar todo quieren hueler esto a ver a ver cómo huele no huele pues son como platos tienen o japonés o chino se miraba este más o menos ahí está ese también ya ven y yo estaba haciendo bien negativo y yo ahorita ya se mira un poquito mejor cooking esto eso para cocinar ah no no pienso que estaba grabando allí pero esta caja de guía brass eagle dice japón un águila de bronce se mira bien uh miren eso qué es una mesita o qué es como un estuche para detener algo como una una espada o algo así me parece la señora era japonés miren estos parecen como regalitos a ver si son regalos buenos una máscara 325 esta caja grande me interesaba dice dog dog quiere elegir este muñeca hombre está bien empaquetada miren es de vidrio y deje cortarlo aquí y vamos a ver qué sale así me la salida no hombre está bien empaquetada oh ok es la primera vez que muevo este papel este saben que a lo mejor está a mí tenía irin nomás estaba aquí la de esa tenía ese alrededor de este no sé cuánto grabé tenía tape para cortar eso arriba de eso tenía estaba amarrada con estos esos de allí y este tenía esta caja y arriba de esa caja tenía esto y eso estaba bien cuidadoso posiblemente casi ni me dan ganas de tocarlo con la mano porque unas unas monas este pueden ser valiosas ustedes saben japonés miren la de esa que tiene este no sé man como que no quiero tocarlo con las manos es más si si la toco a lo mejor y si vale algo a lo mejor me van a elegir algo y si no la toco también me van a elegir algo no puedo ganar so deja agarrar este y a ver si la puedo mover y así se ve así se ve bien a ver si salgo abajo no pero miren el estuche también es de madera ahí está y aquí parecen iba a decir que puros libros pero no eso está interesante de ahí ahí está me tuve que poner la la máscara porque hace mucho polvo listos para ver una, dos veinticinco dijeron por ahí ok chequen ese lapecero muy chiquito unos pomos más pomos más al menos son de vidrio esos esos de plástico sharp man ese se mira bueno sharp man para poner el pescado allí lo agarras la cola y quitarle las escamas a ver esto se siente vacío y ya vacío ahí hay libros frascos wow eso está un poquito interesante su historia de ellos muchos frascos como vasitos me imagino que la que compró aquí el señor va a hacer así cosas así muchos videos pero puede haber más cosas de este nunca salgo uno ya hay muchos como vidrios miren ese un set ese vidrio está pesado ¿sabe qué? se me está haciendo un poquito complicado grabar con una mano solo que voy a hacer si las abro y se mira algo súper interesante les puedo dejar saber saco la cámara y comienzo a grabar también me vinieron a reclamar que el papel estaba volando con el aire se mira más o menos me parece que pagué mucho ojalá vamos a ver qué valor tiene la monita y vamos a ver qué más encontramos ojalá que nos vaya bien miren ese de aquí es como chino o japonés no sé ahí dice eso dice bamboo frame glass como vidrio este como un frame de bamboo wow miren eso se ve interesante eso estaba tapado allí dice eso pero miren este si es de bamboo pero eso se ve interesante miren ahí tiene como una firma o algo yo sé que no se ve pero no sé si es una una parece que es una print pero si miran la línea allí que tiene eso está interesante este se mira interesante va al salo para el lado y a ver qué pasa chequen este quizás le guste a las señoras se abre luego se quita eso también esta se siente como pesadita de un lado está bien sellada y dice eso para el que sepa leer eso miren que vieja está esta caja nomás se le ha jalado para arriba y como que se rompe la caja casi miren miren como que se quebra oh ya es un banquito un banquito y tela y tela miren china saben que ahí le estoy poniendo en el polvo verdad este y que si son de las de esas las japonesas si saben las que se usan las señoras saben que si van a ser miren y se mira viejita miren la tela no dice nada como se llaman como este ya no recuerdo el nombre ahorita esa dice eso miren esa eso es lo de adentro y ahí está ah está interesante eso también hacer la tarea en eso esta si se mira como viejita de adentro la mica esta señora vendía este vidrio o este andaba en este negocio de vidrio vendiendo se dice su veijón este ese dice chiva y si y ese dice gan hei fa choy no se crean los dos primeros eran nombres de artistas y lo último feliz año nuevo en chino este está está más o menos la cosa me gusta encontrar cosas así diferentes que no es de nuestra cultura es completa es diferente como que me gusta pero una cosa es que me guste y una cosa que tenga valor y vamos a ver que pasa como me gustaría poder leer este idioma ahí dice eso enfrente estaba envolvido y ahí dice eso esto puede ser algo especial y uno ni sabe y eso es lo divertido de este negocio que es bien complicado hacer la tarea en cosas así este cuando digo divertido solo bromeando porque es mucho trabajo poder chequear todo y este yeah man este tarea este negocio si quieres sacarle uno dinero este maximar pues el dinero necesita que hacer la tarea y para eso tiene que ponerle tiempo y este a lo menos que uno lo más quiera llevárselo directamente al remate y sacarle lo que se pueda y más más este platos ahí ahí está esa chamarra vintage pero seguro que si me la compran por los colores una muchacha este dice craft la bodega que tenía este mucha ropa de esta señora este si es mucha ropa vintage quizás le va a ir bien y yo conozco al señor que la compró se lo voy a preguntar a ver que tal le sale king fishing dice algo así se siente como están viejitas hasta huele huele como a cotton balls me parece que se dice así miren esa de dockers sabela vean esa sí casi seguro también creo que me la compran y yeah pura ropa viejita aquí salieron muchas bolsas unas son aquí que son hechas aquí otras parece que las trajeron de allá vean ahí se las señoras quieren ver y esas me la llevo al remate este creo que pedimos entre 2 y 5 a ver eso a lo mejor por ahí más o menos y ya si no se vende pues que se vayan a dólar o gratis a lo mejor la señora arreglaba ropa aquí tiene sus de esas para hacer arreglos vean quizás que dice ahí pero parece que va a ser pura cosa de coser miren ahí un motor parece que va a ser ya un motor ahí se ve miren eso de ahí se forma como un circo a lo mejor entre todos ahí está el escritorio la mesa para coser no tienen la máquina chequen estos están envolvidos y vamos a ver que son 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 como racas si son como racas o algo así estas puros ganchos esta creo que también tenía ganchos o jabones creo que tenía jabones creo que estas tenían ganchos ahí dice hangers este este también hangers tenía ganchos y este ya nomás para que vean un poquito que que siempre gano saben que este mueble no se mira nada de mal ahí está y tiene las patitas se mira bien creo que si puedo agarrar algo por este ahí tiene eso y ese de ahí esa es la marca ahí hay un escritorio y una alfombra que sinceramente si me lo llevo al remate no creo que me lo compren me gusta ser sincero este aquí está un un couch un sofá también depende de la condición se mira allí este no sé a lo mejor lo compran a lo mejor no ese a lo mejor le hace marcha ese arriba de todo esto lo que pasó me parece que mi única esperanza van a ser esta que es de medio siglo este unos vasitos que salieron allí y la cosa la mona de japonés este eso es y también esas cosas de allí eso es mi única esperanza este lo demás no estaba no no unas cosas ni para remate para decirle la verdad unas cosas un trabajo bien limpio este siempre acabo bien bien limpio este me gusta enseñar la realidad del negocio cuando me va bien cuando me va mal este ya a ver si nos sorprende la mona a ver si nos sorprende el mueble y este para mi nos vemos en unos días para ustedes nos vemos en 3 2 1 vean hola buenos días solo les quería dejar saber que vendí el mueble me dieron 250 en el remate de turlock luego la mona me dijo mi amigo que puedo ganar más o menos que piensa él como 200 dólares por ella este eso voy a perder también fui al dompe eso me parece que voy a perder con el gas y todo me parece que voy a perder unos 800 dólares por ahí más o menos y este esta es la realidad del negocio este lástima que no agarrar las otras dos si las hubiera agarrado este hablé con uno que compró una este estuviera bien bueno si la hubiera comprado pero pasó lo que pasó eso es todo por este video unas veces gano unas veces pierdo pero me gusta enseñar la verdad que Dios lo bendiga nos vemos para otra saludos a todos gracias por ser buena onda adiós que no agarrar no agarrar no agarrar Gracias por ver el video.